Los ocho partidos inscritos para luchar por la alcaldía de Pérez Celedón tenían hasta este 18 de octubre a las 4 de la tarde para inscribir las candidaturas para las elecciones de febrero de 2020. Para este proceso electoral, en este trámite hubo un cambio sustancial, pues lo que antes se hacía por escrito ahora se hace de forma electrónica. Bueno, una de las innovaciones que para este proceso electoral la Dirección General del Registro Electoral ha facilitado a todos los partidos políticos es que precisamente el envío de los formularios para la inscripción de candidaturas es electrónico. Ya no se va a hacer ninguna recepción en un documento físico, sino que a los partidos se les ha habilitado un usuario y a través de ese usuario y vía electrónica los partidos van a poder enviar sus solicitudes de inscripción. Entonces nos olvidamos para esta elección del envío físico de los formularios, sino que todo es por la vía electrónica. De esta forma el proceso es más ágil facilitando la labor que se tiene que hacer con todos los cantones del país. En la zona sur hay seis. Claro que sí, hemos notado que para los partidos políticos representa una facilidad no tener que desplazarse a ninguna de las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones. Y además la plataforma está habilitada a las 24 horas del día, con excepción obviamente del día 18 que cierra a las 4 de la tarde. El cierre de inscripciones cerró este viernes, pero el proceso continúa a un nuevo nivel de análisis. Bueno, es muy importante que tengamos en consideración que el envío de las solicitudes de inscripción no significa que ya los candidatos están inscritos. Esas solicitudes son analizadas, se verifica que cada uno de los candidatos cumpla con los requisitos que establece el Código Municipal y que además las nóminas cumplan con dos principios, el principio de paridad y el principio de alternancia. Una vez que se ha hecho la revisión, entonces se le notifica a los partidos políticos, a sus correos oficiales, la resolución de la Dirección General del Registro Electoral, eso por una parte a los partidos políticos. Por otra parte, todos los ciudadanos a través de nuestra página en internet pueden consultar las resoluciones porque una a una se van colgando en la página web. Para finales de noviembre ya estaría listo el trámite de revisión de cada una de las candidaturas presentadas. Bueno, el plazo máximo se estaría hablando como finales de noviembre, pero sí pueden estar seguros de que el tribunal está haciendo todos los esfuerzos para hacer llegar la información lo más pronto posible a la ciudadanía y que conozcan quiénes son las personas que han postulado los partidos políticos para los cargos municipales. Las elecciones de alcalde serán el primer domingo de febrero del año 2020.